¿Qué dices? No me conoces, pero está... No, no, Paquito, Paquito, Paquito y el micro le van a invitar a droga a este vato, pero tú vienes a Huitadón y te vamos a decir, ¿qué tienes? No, pues fíjate que acá, ay, güey, no te mirábamos, no, está en un centro de ofregada, pero ya no me quiero drogar, pero pues mi vieja, ando peleando con mi vieja y te vamos a querer convencer para que te drogues y tú no vas a querer, salió, ¿vale? No, tú, 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 no quieres drogarte, me van a ayudar con luces, cámara, acción. ¡Este vato! ¡Qué onda, güey! ¡Este vato! ¡Levantaste de nalga en el centro, güey! No, 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 no me he jugado, ¿me? ¿Qué onda? Para que te vea la cámara, porque, guache, mira, la gente te está viendo, mira, guache. No, me supo que me había engañado y se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue, pues... Ah, ¿se ponen los moños en la cara de coches todavía? ¡Jaja! ¡Guache! Pues sí, mira lo que se está llevando, pa! ¡Qué loca la cara de pala! Tú no te agüí, tú no te agüí ¡Eso no te da algo que te va a ayudar! ¡Qué cosa, pues! ¡No, pira! ¡Sácala ahí! ¡Sácala! Mira, guacha, mira, aquí traigo algo, güey, mira, guacha ¡Hombre! Pero los 6 meses, ¿dónde están? ¡Oh! Tú jálate, güey, tú jálate ¡No, mira! ¡Jálate! Pero no va y se vamos a agarrar ambiente y vamos a ir sobre unas ladies ¡No vas a sentir nada, güey! Sí, por si mi vieja... ¡No vas a sentir nada, güey! ¡Mira, guacha! ¡Te vas a poner un loco, güey, acá! ¡Uh! 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 ¿Eh? ¿A poco no más yo? ¡Ah! 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 ¡Vas a ponerte bien loco! ¡Vas a viajar, güey! ¡Una soldicia! ¡Ah! ¿A poco no, Paquito? ¡Con esta cosa ni vas a sentir el dolor! ¡No va a haber dolor! ¡No va a haber nada de ese! ¡No estás loco! ¡Oh! ¡Pues es tu compa, güey! ¡Pues acuérdate! ¡Pues acuérdate cuando te corretió la 28, güey! ¡Te brinqué a paro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo dudo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 La misma que dejaste cuando te fuiste ahí está el perro echado todavía! ¡El perro echado todavía! ¿Entonces qué? ¡No! ¡No se hace! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Porque se fue mi vieja! ¡Pero que aprendiste allá! ¡Para que acá! ¡Para que acá! ¡No pues! ¡A salir adelante sin las drogas! ¡Ah! ¡Ah! ¿A poco así, Paquito? ¡No! ¡Yo no creo eso! ¡Lo callaste a ser más loco, güey! ¡Aguanta! ¡Déjame quito de la lente porque no parezco loco así! ¡Parezco loco pero intelectual! ¡Ah! ¡Te voy a regalar! ¡Primera vez te voy a regalar, güey! ¿Qué me voy a regalar? ¡Un... ¡Shhh! ¡De la tarde! ¡Este vato! ¡Pura calidad va a choco, loco! ¡Hombre! ¡Cuál! ¡Eh! ¡Pura de la que se pone el cúrese! ¡Hombre! ¡Me jugamos a recuperar a mi vieja! ¡No! ¿Qué onda con este vato? ¡No! ¡La cara de palata la dejó, carnal! ¡No! ¡No! ¡Yo cambié por ella! ¡Yo cambié por ella! ¡Y me dejó! ¡Está todo el esfuerzo que hice seis meses! ¿Para qué me dejaron? ¡Ay! ¿Te vas a drogar por ella, sí? ¡No! ¡Hombre! ¡Que me voy a drogar! ¡No! ¡Pues mira! ¿Sabes qué, güey? Aquí vamos a estar, ese. Cuando quieras pegarte un loquerón, ven para acá. Y si no quieres loquear, pues no vengas. ¡No, hombre! ¡Va a hablar a la iglesia! ¡No! ¡No! ¡Ahí está guacho! ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! ¡No! ¡Este! ¡Chale! ¡Este vato! ¡Neta que le tenía fe a este vato yo! ¡Tú bien, mi chale! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Sale, vale! ¡Este, güey! ¡Un aplauso para Alfredo! Rescate 912, Moisés Sánchez, el blog.